¡Hola, luchitos! ¿Cómo están? Hoy haremos un Hardstool. Me llamo Camila y vamos a comenzar. Ok, ahí está un creeper saltando en el trampolín. En el trampolín. Aquí tenemos un brincolín. Aquí está. Funciona de verdad. Ven. Ven. Ok. ¡Se rompió! Ahorita lo arreglo. No importa. No pasa nada. Ahorita lo arreglamos. ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¿Se ven cómo saltamos? Con bloques de slime. Igual es... ¿Qué tal si nos aventamos? Como que... Tiene miedo ese, ¿no? Ok. ¿Qué? Matamos a ese, ¿o qué? Me hubiera gustado poner fuego en los lados para que se viera más gestuoso. ¡Más gestuoso! Y poner trampillas y así. ¡Vete! Ahora el juego. Vamos a aventarnos. Vamos a volar. Y así tener algo de impulso. Ahora nos aventamos. ¡Al agua, patrón! Ahora vamos adentro para hacer el house tour. ¡Ay, qué una bañadita! Miren, aquí tenemos una chimenea. Vamos a cerrar la puerta porque está... ¡La casa se queda! Listo. El incendio se ha apagado. ¡Ah! No tenemos nada de espacio. Entonces, ya no tenemos nada de incendios. Aquí tenemos unas de espesores. Y de paso, aquí vamos a ponerles los botones. Para que nos hacien una cosa. Aquí tenemos un cuarto. ¡Ah! Bueno, ahí tenemos un cuarto. Ahí tenemos un cuarto. Una escalera de caracol. Aquí tenemos una planta. Aquí un baño esquiz. Con una bañadita. ¡Ah! Aquí tenemos el baño. ¡Ah! Lo bajamos. ¡Listo! ¡Ay! No me voy a meter en la bañera. Aquí tenemos algo. Una terracita. ¡Qué bonita! Y aquí... Próximamente va a haber un parque. Próximamente. Aquí tenemos un cuartito con un montón de cuadrotes. Y aquí está la misma planta. ¡Ay! Me caí. Ahora... Estas son repisos. Se supone que son repisos. Aquí está goteando por la bañera. Y aquí está el otro cuarto que le hace un poquito falta de decoración, ¿no? Ya sé lo que podemos poner. Un tulipán. Y una maceta. ¡Y tarán! ¡Qué bonita decoración pusimos! Ahora voy a poner otra. Maceta. Ponemos maceta, maceta. No podemos poner ninguna maceta. No podemos poner la maceta. No podemos poner la maceta. Pero bueno, amigos. Hay algo más que podemos enseñarles. Aquí está goteando más. Ahí está. Aquí le podría poner una plantita, pero no se puede. Y aquí en la cocina... Aquí hay otra entrada. Aquí le hace falta algo de luz. Aquí le voy a poner el louster. Esta cosa. Y listo. Así se ve algo mejor. Y ahora les enseñaremos. Sé que es de noche. Pero miren. No les mostramos todo. Y aquí deberían poner algo de luz. Listo. Aquí tenemos un jacuzzi. Un jacuzzi. Un jacuzzi. Ahí está. Le estoy iluminando. Y aquí tenemos un asador. Aquí con cosas crudas para cocinar y para tener. ¿Qué tal si hacemos unas hamburguesas? Ay, no. No tenemos espacio. Pero bueno. Bueno, amiguitos. Aquí se acabó este video. Suscríbanse. Denle a like y activan la campanita. Bye. Bye.